Creo que fue algo muy lindo porque conectó con todo el mundo y además hicimos un evento muy lindo para todo el público latino y respondieron hermoso, hermoso todo, muy bello. No nomás el público era latino, sino un público americano, un público afroamericano que exigen mucho del cantante y hoy soy hija muy reconocida a nivel mundial. Claro, claro, todo el mundo estuvo muy conectado porque mira que tuvimos unas invitaciones muy especiales y todo, aquí no hubo ni raza, ni idioma, absolutamente todo el mundo estaba conectado con Karol, muy lindo, espectacular. Y ahora me siento tan feliz y tan orgullosa de representar mi país y mi comunidad latina alrededor del mundo. ¡Eso, hermana! Y usted platíqueme algo de su bebé, de su niña o nena. De Karol, una niña incansable, comprometida, dedicada y lo que siempre, y no me cansaré de decirlo, su humildad, su sencillez, su carisma es lo que la hace grande. Desde el primer momento siempre será nuestra hija, nuestra niña y no solo para nosotros, ella ya es del público para el público y ella sabe y nosotros que le agradecemos todo a sus fans, a la gente que cree en ella, que la apoyó y felices, orgullosos. El corazón está gigante, ¿o no? Claro. ¿Algo más que me quieran agregar de este tremendo viaje, de estar en Coachella viviendo este ambiente? Que sea el primero de muchos, queriendo Dios. A la gloria de Dios. ¿Qué les ha parecido el desierto aquí, esta ciudad de Indio, Palspring? ¿Cómo lo han visto ustedes? Algo muy bello, pues una experiencia muy linda porque la primera vez que venimos nosotros vamos a salir de la ciudad y fue algo muy, muy fenomenal. Mágico. Sí, hemos estado en varios conciertos acá en Estados Unidos, pero en esta ciudad es primera vez y aún más con Coachella. Fue algo muy mágico.